Benzo Martínez Vargas Pues el 21 Seminario Internacional Ivoclar Vivadén 2016 fue todo un éxito, pero que contó con la asistencia de más de 5.400 participantes los días 19 y 20 del presente mes, donde hubo conferencias magistrales, cursos, desmostraciones de equipo y materiales para los profesionales de la odontología. El director comercial de Ivoclar Vivadén México, David Hidalgo, informó que solamente la derrama económica para su compañía fue de un millón de dólares. Estos días del evento, mientras que el ritmo de crecimiento en el primer semestre de este año se estima en 22%. Los equipos de alta tecnología digital expuestos son las impresoras 3D, escáneres 3D, plan meca, escaneo intraoral, simulación de oclusión, radiografías 2D, tomografías 3D, o sea, traslada de dimensión, escaneo facial, entre otros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme que le informo, el dólar en Banamex estuvo a la compra en 18 pesos con 5 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. La bolsa mexicana de valores tuvo un ligero descenso nuevamente el día de hoy, quedando en 1.3%. Esto representa de manera marginal el que cayera, quedando en 47.666.07 unidades. La mezcla mexicana del petróleo también bajó, quedando en 41.22 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 177.519 millones de dólares. El oro lo compra usted, la monedita de 32 gramos, una onza de oro en 30.500 pesos, y la plata, la plata libertad en 300 pesos la onza. Así es como está la situación el día de hoy en bancos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? La economía se está contrayendo en México nada más, a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos reporta un decremento prácticamente de 7 puntos porcentuales, 7 décimas de lo que tenían estimado en cuanto al crecimiento económico del país, que se ubicaba en 2.8 y lo bajaron ahora la perspectiva a 2.7. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista y analista de temas de Economía y Finanzas, colaborador del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, es un gusto, como siempre, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está sucediendo? A nivel global, los problemas, la desaceleración viene muy fuerte. ¿Qué nos está pasando en México? ¿Por qué habiendo tanta riqueza de recursos naturales, petróleo, tierras de cultivo? Y nos encontramos en una situación realmente difícil. Ya platicábamos en alguna ocasión que cuando va uno al súper compra menos y hay que pagar más. ¿Qué visualizas? ¿Cómo está la situación? Pornos en perspectiva, por favor. Mira, yo lo que te puedo decir es que acabas de dar la mejor definición de lo que los economistas en teoría decimos que es el Producto Interno Bruto Potencial. Es decir, teniendo tantas tierras al cultivo, fábricas, que cuando vas y las visitas te dicen, estamos... Sí, adelante, doctor. ...potencial de trabajar, no lo pueden hacer porque no hay actividades en las cuales ocuparse. Todo ese capital humano, capital material, capital físico, es el potencial al cual podemos crecer. De ahí de que aquel presidente de las bototas, pues no se equivocaba cuando decía que podíamos crecer a tasas de 7, 8 por ciento. O bien también como este propio presidente nos dijo el primero de diciembre del 2012 que creceríamos al 5 por ciento o 6 en promedio en su sexenio. Y tenemos un crecimiento mediocre del 2.3 por ciento en promedio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, antes que nada, excusas. Y la principal excusa que dan quienes conducen la política económica en México es primero, lo que pueden en primer lugar es el exterior. Es decir, nos está pegando la baja forma en que los países desarrollados están saliendo de la crisis desde el 2009, el bajo crecimiento, la baja inversión, la volatilidad, los mercados. Cualquier excusa venida del exterior es buena para justificar también lo que internamente no se puede hacer del todo bien. También me parece incluso que la falta de pericia, incluso de conocimiento para poder diseñar política pública que incentive la actividad económica, pues lo único que ha hecho es meternos en más lentitud. Aquí en este espacio, desde hace dos años, hemos venido mencionando que estamos en punto muerto en la economía. No se mueve más que por la puritita inercia del aire que empuja las actividades económicas a aprovechar lo poco que hay instalado. Si a eso le sumamos que en el 2014 tuvimos una llamada reforma fiscal, que lo que hizo fue, no que los empresarios reaccionaran con encabezados y declaraciones en los periódicos, sino con decisiones de inversión que han dilatado, que incluso para reponer el capital que se va consumiendo lo hacen de una manera más lenta. La política fiscal no tuvo el diseño de incentivos que nuestra economía quiere. Nos fijamos más en modelos externos. Y si a eso sumamos, también, que hemos tenido, particularmente en estos dos últimos años, un gobierno que ha incrementado el nivel de su deuda como no se había visto en sexenios anteriores, pues entonces tenemos una economía que genera recursos en impuestos para pagar intereses y para pagar amortización de capital con duras penas. La situación realmente se ve difícil. Con esto que nos anuncia la Secretaría de Hacienda, la disminución del crecimiento de la economía mexicana, yo te preguntaría, ¿cuántos empleos se deben generar anualmente para que, de acuerdo a la situación poblacional de los mexicanos, este crecimiento que tenemos de manera natural, se pudiera cumplir con la demanda de empleos? Yo estoy seguro que tú, no te estoy poniendo, obviamente, en el mismo horizonte de tiempo, pero yo tengo 25 años, 25 años no de edad, sino escuchando, que se debe de generar un millón de empleos por año para aprovechar todo el potencial de las personas que están en edad de trabajar. Son 25 años que si sumamos millón por millón cada año, debía haber entonces 25 millones de personas ocupadas en los últimos 25 años. Y no es así. Apenas tenemos, si acaso, 14.5 o 15.2 millones de personas ocupadas en la economía formal. Todas las personas que pasan el horizonte de 15 años son consideradas población económicamente activa. Es decir, que la actividad económica debería darles una ocupación. Hoy tenemos una población económicamente activa de 52 millones de personas entre los 15 y los 65 años. De esos 52 millones, únicamente, únicamente en la economía informal hay 29 millones de personas ocupadas. Es decir, ¿en qué resumo? Se han generado más empleos en la economía informal que en la economía formal. Ahora bien, con este decremento que se está anunciando ya para final de año, que ya estamos prácticamente transitando el tercer trimestre y vamos a entrarle al fin de año, y que nos llevaría a 1.8 prácticamente de pérdida, ¿cuántos empleos estaríamos dejando de generar o perdiendo de los que ya se hubieran generado? Bueno, en este año se habrían generado, según nuestros cálculos, hasta el mes de diciembre, 705 mil empleos. Cuando, al menos para absorber el número de personas que por edad se incorporaron este año a la necesidad de tener una ocupación, es de 1.200.000. Entonces, hemos acumulado todos los años más déficit de personas que requieren una ocupación en la economía formal, que tengan una prestación básica de ley de seguridad social, una prestación básica de acumulación de fondos de ahorro y retiro, de fondos para la vivienda. Entonces, tenemos un tremendo déficit de generación de empleos formales y donde el colchón, el salvavidas, pues ha sido la economía informal, refugio evidentemente político también de quienes están en el poder para tener votos. O sea que, en palabras llanas, traíamos un déficit de 500 mil empleos de entradita, más este decremento que nos… Nada más en este. Nada más en este. Más lo que tendríamos en decremento con el crecimiento que se tendrían que sumar otros 100 mil puestos o empleos que no se van a generar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa que podemos tener los ciudadanos y qué es lo que nos recomendarías? Mira, ¿hacia dónde vamos? Vamos evidentemente a una economía que no crece con el potencial, como lo mencionabas al principio de esta entrevista, de lo que vemos nosotros, que es evidente que podemos crecer. Vamos hacia un rumbo en el cual las decisiones en el ámbito familiar tienen que ser de austeridad, ser austeros, no ser miserables, pero sí ser austeros, no, pues obviamente pasar por el túnel de los deseos o bien por ver espejismos en que las cosas van a cambiar de acá a mañana. Tenemos que ser maduros y saber que si verdaderamente hay un golpe de timón para conducir la política de incentivos económicos en México, estaremos hablando de cinco años de recuperarnos aún de este mal momento. ¿Qué fortalezas visualizas en nuestro país? Y yo te diría, ¿cuáles son las amenazas más graves que tenemos en el horizonte corto? Sí, mira, las principales fortalezas están justamente en que somos privilegiados de tener recursos naturales, 11 mil kilómetros de costas, 3 mil 300 kilómetros de frontera con Estados Unidos para actividades de todo tipo, obviamente menos del narcotráfico, ¿no? Turismo, tenemos sectores en los cuales tenemos mucho potencial, es decir, sí tenemos grandes fortalezas, ¿verdad? Hay un marco jurídico sobre el que se trabajó, que son las llamadas reformas estructurales, unas para bien y otras para mal, pero al final de cuentas es lo que tenemos. Y bueno, pues, ¿hacia dónde podríamos conducirnos en los próximos años? Pues no solamente a la deriva, si no hay un buen conductor del timón, sino podríamos conducirnos incluso a un nuevo proceso de migración ilegal hacia los Estados Unidos, y ahí sí se está recuperando la actividad económica. Y entonces, pues mi recomendación es cuidar el trabajo, e intentar ser emprendedor, porque afortunadamente tenemos la libertad de elegir, y sobre todo, pues acercarnos a las universidades, Eduardo, donde tenemos también una hipoteca social que pagar. Sin lugar a dudas. Pues ese es el panorama que se nos presenta, doctor Raimundo Tenorio, y como dice la mujer, la clásica, ¿no? Aquí nos tocó vivir, y aquí nos tenemos que ajustar los pantalones, ¿no? Sí, yo no quiero decir con esto que sea yo un agorero del desastre, o un jinete del apocalipsis, no es así, al contrario, sí me parece que son circunstancias en las cuales, pues, las personas están de paso, y lo que prevalece, pues, es el optimismo y las ganas de salir adelante. ¿Cómo hacer como para que nuestra sociedad entre en razón y tome conciencia, doctor Raimundo Tenorio, te hago esta última pregunta. Cuando vemos grupos de la sociedad que están ahuyentando al capital, la imagen que dan es de un pueblo hecho a los bloqueos, los plantones, a brincarse la ley, a pasar por encima de los derechos de los demás, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Qué opinión te merece? Mira, esta, pues, obviamente, esta división de, pues, obviamente, de intereses ha sido también por la falta de voluntad para meter control. Que no estoy hablando de represión, ¿eh? No, 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 sino estoy hablando justamente de control, de tener control y de no haber hecho promesas incumplibles, de tener buenos negociadores sociales. Me parece que en eso también debemos de tener personas más, este, con mayor pericia para tener buenos negociadores sociales y sobre todo, bueno, pues, el gran contrapeso para poder dar verdaderamente un golpe de timón. Son los medios de comunicación, porque son el espacio a través del cual nos podemos comunicar, compartir, visualizar, denunciar. Entonces, bueno, pues, eso es bueno, de todas formas, me parece que sí, son el espacio propicio para poder presionar a que haya un mejor equilibrio social en el país. Bueno, pues, te agradezco muchísimo tu información y sobre todo tus comentarios. Y te diría que todavía hay muchísimo por hacer como sociedad. Estamos aquí, tenemos que hermanarnos, unirnos y ver por el bien de nuestra sociedad. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio, tu colaboración. Al contrario, un gusto como siempre y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Los temas de Economía y Finanzas, sin lugar a dudas, los trae muy a flor de piel. Y las...